Por parte de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Tuluá se viene implementando varios operativos verificando los documentos de motocicleta y el no parqueo en sitios prohibidos. Efectivamente se vienen realizando una serie de operativos en diferentes puntos estratégicos del municipio de Tuluá conjuntamente con la policía donde perfectamente lo que se busca es hacer la verificación de los documentos de las personas que van a bordo de sus vehículos y por la parte de la policía el tema de la seguridad es importante porque ellos están haciendo su registro a personas, registro antecedentes y por la parte del tránsito estamos haciendo la verificación de documentos. Se hará especial énfasis en el uso del chaleco reflectivo en horas de la noche. Recordemos como primera medida que la prenda reflectiva o chaleco de acuerdo al Código Nacional de Tránsito en su artículo 94 y 96 y la sentencia 309 nos habla precisamente de que la prenda reflectiva se debe vestir entre las 18 horas, las 6 de la tarde y las 06 horas del día siguiente y cuando la visibilidad sea desfavorable, ejemplo 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde, de pronto hay lluvias, la visibilidad disminuye pues se debe utilizar la prenda reflectiva. Recordemos también que el chaleco o prenda reflectiva no obligatoriamente debe tener la placa del vehículo. Con la nueva normatividad lo que se busca es que la prenda reflectiva tenga un mínimo de 3.5 centímetros de ancho que es lo que establece la norma técnica colombiana. Con respecto a las luces pues podemos encontrar de que el Código Nacional de Tránsito también en su artículo 94 y 96 pues nos dice de que las motocicletas deberán tener la luz encendida a las 24 horas del día por eso es que vemos hoy en día que hay motocicletas nuevas de concesionario que cuando usted la va a encender inmediatamente la luz ya te queda prendida solamente te deja la función de luz alta o luz baja por eso es importante de que respetemos pues el tema de las luces y el tema de la prenda reflectiva en las horas de la noche. También se solicita a la comunidad, cultura ciudadana y respeto hacia las autoridades de tránsito. Recordemos que los agentes de tránsito nuestra principal función es salvaguardar precisamente la integridad de las personas es por eso que cuando se hacen este tipo de controles preventivos se busca concientizar a la gente del uso del casco siempre en las campañas de seguridad vial les decimos a la gente en un accidente de tránsito hay muchos problemas psicológicos, sociales, económicos, personales entonces les explicamos a la gente por ejemplo con el tema del casco algo tan sencillo le decimos hombre en un accidente de tránsito si te apurrías una mano, un brazo, un pie pues con tiempo de terapia te vas a recuperar pero un golpe en la cabeza ¿dónde te vas a recuperar? es bastante complejo, entonces ha sido falta de cultura de la ciudadanía pero no veamos a la gente de tránsito como el enemigo como la persona que nos va a atacar sino como la persona que está buscando preservar y salvaguardar la vida de las personas en general.